Siempre estoy aquí, esperándote, mi niña traviesa, ciega a la tarde, mi traviesa. La tarde se ha vestido de colores, la calle es una fiesta y nos saluda. Ves, quiero platicar contigo, abrazándote, sintiéndome en guía. Sólo te amo a ti, sólo te amo a ti, pero estás aquí, tomando mis manos. Llegaste a mi vida, dándome tu risa, mi niña traviesa, sólo te amo a ti. Y un viento inundante, acariciaba tu mirada, era la suave visión de mi madre, que susurraba tu nombre, recordando, mujer, que te quiero, que te extraño, que te deseo, que no hay nada, porque sólo te amo a ti. Como hora, tímida y graciosa, por la habitación, caminas descalza, pero calienta en la ventana, si te doy, mi niña traviesa. La tarde se ha vestido de que llora, la calle solamente es un orgullo. Ves, necesito que te quedes, abrazándote, sintiéndome en guía. Sólo te amo a ti, sólo te amo a ti, sólo te amo a ti, y ahora estás aquí, tomando mis manos. Llegaste a mi vida, dándome tu risa, mi niña traviesa, sólo te amo a ti. ¡Bravo!